El día de mañana en tu telenovela El Amor no tiene receta, miraremos un capítulo bastante interesante, un capítulo espectacular, un capítulo en el cual nuestro querido Kenzo descubre que uno de sus hijos en realidad no es su hijo, o sea, Sandro. Por otra parte miraremos el como Fermín le confiesa por fin a Paz que María la hija de esta y de este en realidad está viva y vendría siendo Samara. Por otra parte miraremos el como el fin de Fermín por fin llegó y es que aunque este hizo tanto cosas buenas como cosas malas, es un personaje polémicamente amado, así que ver como se va a ir de la telenovela será algo muy fuerte. Recuerda suscribirte a tu telenovela día a día si el video fue de tu agrado, que tengas una excelente noche.